Bueno, me imagino que no habrá demasiada buena luz porque ya es de noche, pero me apetecía dar la bienvenida a esta nueva sección del canal y he dicho pues mira, porque no lo voy a grabar ahora que tengo un ratito libre antes de cenar, ¿no? Así que, aquí estamos. Voy a bajar igual un poco la cámara. Que por cierto, tenemos trípode, o sea, yo tampoco me lo creo, yo tampoco me lo creo de verdad. Está un poco torcido, ¿verdad? Tengo que acostumbrarme todavía a esto, ¿vale? Os prometo que mejoraré, ir mejorando poco a poco. No me voy a entretener más. ¿Qué significa T número barra E número? Bueno, primero la explicación del por qué, ¿vale? Yo soy una persona a la que le encanta hablar, o sea, me apasiona. Me apasiona hablar, me apasiona dar mi opinión sobre temas. Cuando no sé sobre algo de lo que se hable, ¿no? Con la gente con la que estoy. Me gusta mucho pues informarme sobre ello y después como formarme una opinión. De hecho es algo que me ha apasionado siempre, o sea, yo de pequeña daba mi opinión sobre algo, pues eso, al aire, ¿no? Básicamente que me encanta hablar, me encanta escuchar, me encanta intercambiar opiniones. Entonces he dicho, ¿por qué no voy a abrir un apartado dedicado únicamente a esto, ¿no? Al tema de hablar y de escuchar. Y bueno, quiero que sepáis que para mí T significa temporada y E episodio. Cada vez que titulo un vídeo con la T y con la E y después el número correspondiente al lado, pues para mí significa que es un vídeo que considero que se puede simplemente escuchar, que no hay ninguna necesidad de ver el vídeo en sí, lo que hay en la pantalla, que simplemente está como de acompañamiento pero que no es necesario para entender el vídeo. Sin embargo, cuando haga vídeos del estilo pues blogs o algo visual que crea que realmente es necesario verlo, ¿no? Como para que el vídeo te transmita algo más, pues evidentemente no los titularé de esta manera. Y bueno, me hace muchísima ilusión inaugurar, por así decirlo, esta sección. Porque para mí es una especie de podcast, o sea, realmente no lo es. Me encantaría tener un podcast, me encantaría. Pero creo que es algo que me va a suponer como un estrés plus, porque al final es como que yo ahora mismo controlo en redes sociales Instagram y YouTube. En plan, creo contenido por estas dos redes sociales y de momento para mí es suficiente. Obviamente después está Goodreads y Pinterest. Pero como son aplicaciones que utilizo de manera más personal, no las considero del todo redes sociales. Entonces, no sé, como que creo que por lo menos ahora mismo no estoy preparada para abrirme un podcast. Pero he dicho, ¿por qué no lo voy a hacer por YouTube? Así que sí, igual incluso hay un día en el que no me apetece ponerme delante de la pantalla y simplemente grabe el audio y después pongo una pantalla, un vídeo, pues no sé, como se llama, un dibujo como si fuera la portada de mi podcast y lo pongo, ¿vale? De momento quiero que esté todo en YouTube y más adelante ya se verá, ¿no? Vamos fluyendo. Creo que es una frase que estoy utilizando muchísimo. Bueno, nada. Básicamente eso, no quería que queráis nada más. Y que espero que disfrutéis tanto como yo de esta nueva sección y que estéis tan ilusionadas como yo. Si se os ocurre algún tema así, río, tema podcast del que queréis que hable, pues dejádmelo por comentarios. O también podéis escribírmelo por Instagram si preferís, si os da menos vergüenza. Y que nada, que estaré encantada de recibir vuestras sugerencias y que estoy muy contenta, la verdad, de haber dado por fin este paso porque es como que llevo muchísimo tiempo escuchando podcasts y es algo que a mí me ha ayudado tanto y me ha ayudado tanto en mi día a día y me entretiene tanto que digo, ojo, pues a mí también me apetece intentar hacer algo del estilo. ¡Gracias!